Hoy te enseño a hacer unos indispensables y elegantes aretes de alambre y perlas. Soy Evie y si es la primera ocasión que me ves, te informo que esta es la clase número 13 de mi curso gratuito de alambrismo para principiantes. Si te perdiste las clases anteriores, puedes pasar a mi canal para ponerte al corriente. Comenzaré este proyecto con alambre calibre 20. Voy a cortar 4 tramos de 7 centímetros cada uno. Voy a dejar dos dedos libres y justo en esta parte voy a utilizar el tamaño intermedio de la pinza 6 en 1 para formar un círculo doble. Los círculos me tienen que quedar completos y se van a ver de esta manera. Voy a cortar el extremo corto y el otro posteriormente lo utilizaremos para el poste del arete. Para este diseño voy a utilizar alambre entorchado del calibre 26. Lo voy a agregar a la base con una pequeña palanca y voy a continuar girando con el alambre entorchado alrededor de toda la base para el arete. Tengo que fijarme que estas vueltas vayan quedando muy continuas sin dejar espacios vacíos entre una y otra. De igual manera también tengo que prestar especial atención en que las vueltas vayan quedando muy justas a la base y que no vayan quedando holgadas. Esto me va a ayudar a que al finalizar los acabados sean súper uniformes. Ya que di vueltas suficientes puedo cortar la pequeña palanca de alambre entorchado que inicialmente me sirvió para unir el alambre a la base. Voy a continuar girando hasta llegar más o menos a unos 3 milímetros de separación del poste. En este punto ya lo puedo enderezar y voy a girar el alambre entorchado para continuar las decoraciones. En esta parte hay que poner especial atención a que las vueltas que estamos dando no queden empalmadas y que nos ayuden a difuminar muy bien la parte donde se levanta el poste de la base. Justo así que si te fijas nos queda un acabado bastante uniforme y lo estoy jalando muy fuerte para lograr que las vueltas queden lo más compactas posible. Aquí ya puedo retirar el sobrante del alambre entorchado y me apoyo con mi pinza plana para ajustar muy bien esta parte. Ahora voy a agregar unos 10 centímetros de alambre calibre 28 a la base. Voy a dar una vuelta pero tiene que estar súper firme y voy a aprovechar esas muy pequeñas separaciones que tenemos entre las vueltas del alambre entorchado. Voy a pasar el alambre hacia la parte de enfrente. Lo voy a aplanar súper bien si es que veo que me queda por ahí un poquito separado. Y voy a colocar una perla de 4 o 6 milímetros. La posiciono justo en el centro de la donita del arete y la voy a fijar dando una vuelta completa sobre la base hacia el lado contrario. Siempre doy una vuelta extra para quedarme tranquila de que todo quedó justo en su lugar. Y para ayudarme a que quede todavía más firme también me ayudo con la pinza plana. Después retiro el sobrante y con la pinza plana difumino súper bien este corte. Con esta misma pinza también me voy a tomar el tiempo para acomodar cualquier vuelta de alambre entorchado que me haya quedado separada. Este coiling que estoy poniendo en el poste es la medida estándar para poste. Entonces simplemente lo coloco y ajusto el largo. Posteriormente voy a limar el borde para que no quede filocito y lo voy a hacer en diferentes direcciones para que me quede lo más boleado posible. Después recuerda ponerle una pintura de uñas transparente en el borde y así es como nos queda este hermoso modelo. Para el segundo proyecto vamos a hacer coiling de alambre calibre 28 sobre base de calibre 24. La verdad es que sí es un poquito difícil porque el alambre base es muy delgadito y se mueve con facilidad. Pero mira, simplemente tienes que comenzar a agregarlo al alambre calibre 24 y vas girando con cuidado de que las vueltas no se vayan empalmando. Al finalizar simplemente lo retiras y ya lo vamos a poder utilizar en nuestra base para arete. Vamos a agregar 15 centímetros de alambre calibre 28 con unas dos vueltas a la base del arete. Esta base de arete es la misma que hicimos para el modelo anterior con los 7 centímetros y el tamaño intermedio de la pinza 6 en 1. Vamos a colocar dentro el coiling con que pongas unos 10 centímetros es suficiente. Y fíjate aquí que yo estoy sosteniendo justo la punta del coiling para que cuando yo voy dando estas vueltas que van decorando la base, el coiling no se vaya recorriendo. Si se va recorriendo en realidad voy a estar dando las vueltas sin decoración de coiling, entonces es bien importante hacerlo de esta manera. Conforme voy avanzando con las vueltas me tomo el tiempo de acomodarlas para que queden uniformes. Aquí ya puedo retirar la palanca que utilizamos para unir el alambre calibre 28 a la base y continúo repitiendo el proceso de decoración con coiling alrededor de toda la base del arete. De igual forma que en el modelo anterior debes procurar que las vueltas queden pegadas y que queden lo menos espaciadas posible. Al terminar puedes separar el coiling con un corte ligero en la base y lo retiras con mucho cuidado de no cortar el alambre calibre 28 que es el que está sosteniendo toda la decoración. Vamos a dar una vuelta completa para fijar estas decoraciones de coiling y posteriormente vamos a utilizar una perlita de 4 o 6 milímetros. La posicionamos en el centro y fijamos dando dos vueltas sobre la base aprovechando las separaciones que quedan entre una vuelta de coiling y otra. Después se corta el sobrante de alambre y utilizamos la pinza plana para difuminarlo muy bien. También voy a utilizar la pinza para posicionar la perla justo donde necesito que quede y así es como nos quedan estos bellos aretes. El tercer proyecto lleva alambre calibre 20 y coiling de alambre calibre 26. Vamos a comenzar en un tramo de 12 centímetros de alambre calibre 20. Dejamos dos dedos libres y en este punto vamos a comenzar a fijar una perla de 4 milímetros. Voy a comenzar a biselar girando el alambre justo por enfrente de la vuelta de fijar. Lo voy a posicionar con mucho cuidado para que la vuelta quede muy uniforme y bonita. Y si es que tú le batallas un poquito con los calibres gruesos como yo probablemente te va a pasar algo así como esto que de repente se te va resbalando el alambre. Después coloco el coiling de alambre calibre 26 y voy a comenzar a colocar este bisel justo enseguida del anterior. Voy a tomar el alambre un poquito separado de la perla para continuar haciendo este movimiento de tal forma que el alambre se acomode perfectamente en la parte que lo necesitamos. Ya que embonamos el bisel en la parte de arriba retiramos el sobrante de coiling y lo vamos a fijar con una o dos vueltas completas sobre la base. Muy importante sostener las decoraciones con el pulgar y tu dedo para que de esta manera se sostenga en su lugar mientras estás haciendo las vueltas. Retiras el sobrante y lo aplanas muy bien porque va a estar en contacto directo con la oreja. Después vamos a enderezar el poste como siempre tenemos que también ajustar el largo del mismo y limarlo. Así es como nos van a quedar estos aretes que son mis favoritos por eso los dejé para el final. Espero que estas ideas te hayan gustado muchísimo tanto como a mí. Coméntame en qué piedra o en qué material los harías. A mí me encantan las perlas y es por eso que me incliné por esta piedrita. Con el favor de Dios nos estaremos viendo en la siguiente clase para seguir compartiendo contigo este hermoso arte del alambrismo. Bendiciones abundantes. Bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias!